Este es mi vida caminando por cadera Eso es chica, te daré a tus recuerdas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Este es mi vida caminando por cadera Este es mi vida encima de tu cabeza Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Desde la niña caminando por cadera Eso es chica, te daré a tus recuerdas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Este es mi vida caminando por cadera Este es mi vida encima de la cabeza Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Yo quiero tu amante, yo quiero tu bici Yo quiero, tú quieres Tú quieres bonita Tú quieres mi señal Hacia una santa de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres escolar Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento esa madre, esa va a sonar Despacio, no dice, va a sonar No dice, voy a sonar Estoy muy bien, es que eres puro universo Estoy tranquila caminando por cadera Eso es chica, te daré a tus recuerdas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a parante Este es mi vida caminando por cadera Este es mi vida encima de la cabeza Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a parante Adelante, va a parante Adelante, va a parante Este es mi vida caminando por cadera Eso es chica, te daré a tus recuerdas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a parante Este es mi vida caminando por cadera Este es mi vida encima de la cabeza Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a parante Yo quiero te amado Yo quiero feliz Yo quiero que quieres Tú quieres bonita Tú quieres mi señal Haciendo la teta de cadera Siento mi cadera Te quiero mi barco Tú quieres mi escoda Te quiero mi chica Yo quiero las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta mi cadera Siento mi cadera Es que se me hace apasionada Es pasional y se va a pasar Es pasional y se voy a amar Yo tengo mi vida, si eres puro universo Estoy aquí caminando por cadera Yo solo explico que esta noche soy tu amante Adelante, va a parante Este es mi vida caminando por cadera Este es mi vida encima de la cabeza Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a parante